Mi nombre es Juan Carlos, vengo del Máster de Gestión Cultural que está llevado a cabo por el ICMO. Soy Indalecio Corrujedo y dirijo la compañía Enebro Teatro. Me envío un correo, un email, solicitando un moderador para poder llevar a cabo este proyecto y sin duda, nada más que lo recibí, dije que sí, deseando que me escogiesen entre todos mis compañeros y al final tuve la suerte de que Concha, la encargada de la coordinación de actividades educativas del CDN, me concediese mi esta oportunidad. Lo que he aprendido es que el teatro de objetos para mí ha sido siempre bastante lejano. Yo no he hecho nunca, me parece un teatro muy difícil, porque además es un teatro que, el buen teatro de objetos me parece que va más hacia adultos que hacia niños y adolescentes y entonces eso ha sido la gran novedad. Y dentro de este teatro de objetos, pues conocer una compañía muy interesante que es El Patio. La verdad es que sí, que es la primera vez que hago un coloquio, sí que me gusta hablar en público. Y bueno, pues nada, en casa me sentí un día, una tarde, me puse con mi ordenador, escribí, después dije, pues esto es demasiado, tengo que acortarlo. Y al final ni he seguido el guión, simplemente agradecer a toda la organización la oportunidad. Me ha encantado compartir experiencias con mi compañero Indalecio, haber conocido más a fondo a los protagonistas y simplemente, pues eso, pues me lo he pasado genial. Es un teatro necesario y para mí es muy interesante que el Centro Dramático Nacional se pare en este tipo de teatro, que traiga a conocer, que nos dé a conocer cosas que de otra forma no llegaríamos a conocer. O sea, es una obra que no se pueden perder, sobre todo los más jóvenes, para que nos demos cuenta de lo importante que es la familia, a mí es lo que me ha enseñado. Entonces me abrió un poco los ojos en cuanto a eso y después me llamó muchísimo la atención, sin hacer spoiler, pero que el tema de objetos es brutal. Se lo recomiendo a todo el mundo.